La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Pero no queremos más en sus palabras La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Creo que son puntos muy concretos Ustedes tienen personas autorizadas A veces son moritarias todavía Tuve que interrumpir la reunión, tuve que llamar 10 veces Hasta que por la insistencia atendió Porque se dio cuenta que tenía Un apuro especial Si no, no me hubiese atendido Bueno, yo los invito mañana a las 8 de la mañana Y quiero saber quiénes van a venir Vengan La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Gracias por ver el video.